Yo comparto plenamente la idea del voto y con lo que ustedes nos plantean hoy, yo me comprometo a estar trabajando para enviar un proyecto. Me comprometo en enviar uno que ojalá dispare la discusión para juntar a todos los que puedan estar presentados. Me parece que es una instancia donde como provincia estamos retrasados, parece siempre hay una discusión, como no hemos actualizado la constitución de la provincia, el voto en la constitución provincial habla de los 18 años, entonces parecería que entraríamos en contradicción si aprobamos una ley que hable de esto. Y yo creo que hay muchas acciones ya de jurisprudencia de la Corte Nacional que empuja fuerte a que la provincia vaya adecuando su normativa legislativa, más allá de que haya o no modificado la constitución. Yo no creo en gabinetes jóvenes, en gabinetes que se armaban con jóvenes para que discutan los temas de los jóvenes. Yo quiero jóvenes en el gabinete que discutan todo, que discutan la política de seguridad, que discutan la política de educación, que discutan la política ambiental, que discutan la política de salud, desde su óptica, desde lo que ven a sus años, pero que se discuta.